Un Afterlife a la primera vez Ya lo voy a hacer ¿Como estas? Ajá Estos son los bloopers Ajá Estos son los bloopers Ojalá Esa es Estos son los bloopers Sí Estos son los bloopers Adelante Cuidado Solo Ojalá Ojalá Estos son los bloopers ¿Verdad? No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Gracias! 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 Te vas a acabecer. ¿cómo estás...? ¡Es que la gripe era... ¡Es que la gripe era todo! ¡Es que contagiarme! ¡Es que fue un gripe así! ¡Gracias!